Andalgaladiario que están en esta linda profesión como es el periodismo deportivo sabemos que hay muchos en Andalgalá y que hay de distintas disciplinas que siguen a diario aquí en nuestro departamento ya está el pitazo del señor Oscar Rodríguez están jugando los primeros instantes el local Santa Rita y el club atlético Huracán como puede la gente de Huracán la pierde la recupera el número 5 Luis Flores el agente de Santa Rita girando ahí tocando para el número 8 era para Toledo ahora por el sector izquierdo para Miguel Rodríguez llega Rodríguez vamos a ver si se acomoda buscando el perfil queda Almita Rodríguez va ahí tocando con Calderón Diego Calderón la pelota le queda a Lara acelera el 10 va intentando meter el remate y el arquero Rizzo Bellido somos Andalgaladiario salimos a la cancha conjuntamente con Radio El Fuerte en la 106.1 va Santa Rita sale ahí muy bien el arquero Camisay lo atoró ahí a José Antonio Flores sin embargo a la Villa le queda la pelota en el centro corto tocando ahí para el número 9 Joel Flores va girando la recupera ahí Huracán ahí atenta ahí Luis Antonio Flores mete la pelota sacra el sobre la línea sobre la línea la sacró ahí el club de Matías Calderón se salva se salva el equipo de Huracán ahora va la dejaron corta va el jugador Rodríguez sale despejando Rivadavia torneo federal un jugador importantísimo el alma Rodríguez ahí va Martín Rodríguez tocando para el jugador Flores José Antonio Flores mete el centro otra vez sobre la línea sale despejando Matías Calderón la pelota en las alturas vamos a ver va el 2 de Huracán pelea Lara con la pelota gana el 10 de Huracán mete la pelota ahora para que le quede al número 5 es a Luis Flores mete Flores para Roja va el 11 la pelota le queda atrás otra vez da una mano en la mitad en el fondo de su defensa Flores la mete ahí Flaco Toledo le queda a quien a Rojas por el sector izquierdo va el número 11 domina la pelota de la marca de Bruselas busca la cuerda por el sector izquierdo ahí Ariel Rodríguez puntea la pelota le queda ahí a Miguel Rodríguez maravilla va gol 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 de Santa Rita el 10 José Antonio Flores la tocó con algo de suspenso llegó a los 14 minutos exactamente la apertura del marcador 1 a 0 se pone Santa Rita el jugador número 10 José Antonio Flores a los 14 12 minutos Santa Rita 1 huracán 0 es importante la gente de Huracán va lanzado al ataque Diego Quintero está veciada y la pelota se va a la salida está habilitado el jugador de Santa Rita va Martín Rodríguez está por el segundo increíble lo que se acaba de comer el jugador Miguel Rodríguez Solito solo tuvo la chance del segundo no vaya a ser que sea para lamentos se ha perdido a los 22 minutos la otra jugada clara que tuvo Santa Rita le recordamos somos André Galadiario salimos a la cancha Radio El Fuerte en la 106 siguiendo la asociación fútbol de barrio en este campeonato Luis Gómez que hace disfrutar la asociación fútbol de barrio 18 minutos ya de este primer tiempo gana Santa Rita por un tanto contra cero la pelota a las alturas falló ahora Bellido lo trabaron justo ahí a Joaquín de suela si no estaba el empate José Antonio Flores toca para Llego Flores va a nueve saca el disparo agarquero Camisay se queda con esa pelota para que salga desde el fondo Ariel Rodríguez Ariel Ardita Rodríguez le cometen falta al veterano volante central de ahora cuando se viene la tarjeta amarilla ahí un jugador se ha ganado la tarjeta amarilla que me hace que hay unas indicaciones afuera del campo de juego ahora se cumplió me parece que echó a alguien me parece que echó a alguien el árbitro ahí está sí señor exactamente hecho a un ayudante del campo del director técnico Oscar Flores me parece se ha producido una variante en el globo me parece sí señor ya vamos a estar con el ingresado bellido bellido la peinaron ahí bellido estuvo magistral para el jugador José Antonio Flores va a habilitado Joel Flores va a definir va 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 otra gool 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 de la liga de Santa Rita el segundo a los 38 minutos llegó Joel Flores casaca número 9 va Martín Moreno mete el centro el cabezazo solito de Gutiérrez metió el frentazo muy alto la pelota al área buscando aquí en Alara sale Martín Moreno bajo aquí le queda Quinteros era Diego Quinteros el ex Lavalle de golpe saca un remate se va desviado cuando el árbitro a los 45 minutos que faltaban en mi cronómetro 20 segundos lo termina el árbitro bueno volvemos volvemos al polideportivo policial para el inicio de este segundo tiempo entre el equipo de Santa Rita y Huracán se va a iniciar ahí el pitazo del señor Oscar Rodríguez para este segundo tiempo aquí donde el local está ganando por dos tantos contra cero Rodríguez mete la pelota para Joel Flores está habilitado Flores 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 al bulto le pegó al arquero Camisay estaba el tercero sin embargo recupera otra vez Joel Flores va a intentar de nueve la pelota corta para el flaco Toledo saca remate Toledo no tocó la pelota bien para José Antonio Flores dentro del área va a definir la picó esa pelota el arquero Camisay se queda con esa pelota ha llegado la villa ha llegado Santa Rita otra vez ya en los dos minutos que tiene este partido ya ha llegado el equipo local parece que no va a aflojar el ritmo el equipo de Santa Rita la pelota le queda aquí en José Antonio Flores va girando va tocando intentado ahí con Rojas sale el despeje de Matías Calderón la pelota ahora para que salga desde el fondo clarificando el capitán Moreno va el número dos Martín Moreno mete para José Antonio Flores la picó excelente golazo 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 gol de Santa Rita a los tres minutos exactamente la picó magistralmente el 10 ante la chica de Camisais por eso la Villa está ganando por tres tantos contra cero el equipo de Huracán ahora detenido después no sale desde el fondo el globo saldrá con esa salida pique al suelo dice el hábitos Oscar Rodríguez se va a venir entonces el tiro de esquina que favorece al equipo de Santa Rita va ahí buscando a Maranto Rodríguez la pelota ahora para que salga el equipo de Huracán con camisaje buscando a Ariel Almita Rodríguez para ir tocando ahí para que vaya ahí el jugador de Huracán era Cedrón toca por ahí para Joaquín Brissuela va Brissuela toca para Matías Calderón va Calderón la pelota Calderón gol gol de Huracán a los 12 minutos del complemento se juntaron los que saben ahí Ariel Almita Rodríguez la tocó con Lara y bien ahí Matías Calderón definiendo de zurda con la contra del equipo de Santa Rita ahí va tocando el jugador de la mano José Antonio Flores saca remate se va apenas desviado apenas desviado mete el pelotazo Nieva mete la pelota al área va Matías Calderón está el cabezazo gol de Huracán Matías Calderón otra vez de cabeza pone a los 16 minutos de este el segundo tiempo Santa Rita 3 Huracán 2 Matías Calderón por doble anotación fuerte está el cuartero ahora penal si se le marcha al árbitro penalfa Santa Rita ahí la definición estaba lo trabaron justo con falta al jugador Amarancho Rodríguez por eso se produce la pena máxima 22 minutos 22 minutos exactamente de este segundo tiempo viene el arquero va gol de Santa Rita el arquero corresponde amarillo entonces cuidado con la gente de Santa Rita se empieza a cargar de acrílicos amarillo Matías Calderón le pegó la arma está totalmente desviado la marca de Nieva ahora va peleando ahora bien Nieva mete la pelota para Joaquín Buzuela va meten otra vez para que vaya el número 16 era en la gente del equipo de Huracán era Sebrón había metido fuerte ahí se arma se revuelve en la mitad de la cancha vamos a ver también con Radio El Fuerte en la 106.1 aquí en el Poli Deportivo Policial cuando se producen las expulsiones en Santa Rita el 10 José Antonio Flores y me parece que es Nieva el número 8 del equipo de Huracán se va expulsado en esta pierde mucho Santa Rita con la expulsión de José Antonio Flores Rodríguez lanzado al ataque quien va juega en el fondo Huracán se va Rodríguez va Justito abajo va ahí Juego Ramos sobre Toledo y otra tarjeta amarilla y amarilla más amarilla para Matías Calderón y Cristian Moreno partido viene Santa Rita mete la pelota al área el arquero el arquero está el número con la veruda para que Amaranto Rodríguez ponga el quinto gol de Santa Rita 5 a 2 lo gana ahora Santa Rita y esto se termina con goleada está demostrado que no es arquero cae el número la pelota ahora para que vaya la contra para el equipo del globo lo hacen rápidamente intenta ahí vamos a ver si la tocan para Matías Calderón ha intentado el jugador del globo un túnel no prospera sí señor a los 45 minutos exactamente dice el árbitro Oscar Rodríguez que ha terminado el partido aquí en cancha del polideportivo policial victoria del equipo local ganó por 5 a 2 frente al club atlético huracán